Ahorita llegan los chicos que pasaban, la directa sin nada, venimos viendo los tickets Tenemos como una hora y media para llegar al departamento, cambiarnos de ropa, coger los ascensos y llegar directo a los premios a la palestra de afrontar ¿Nos vamos o qué? ¿Cómo nos vamos? En Chimba Sé muy bien, que todo lo que se hace aquí se pagará, que toda aquella mala fama que me dan en contra mía pesa Te juré, que todas esas cosas han quedado atrás, pero esta noche vida te... Son las 5.38, entonces tenemos como 40 minutos para llegar, pero el tráfico está de la... El amor te robaré, a pedacitos el corazón Te robaré la piel, te robaré El amor te robaré, a pedacitos el corazón Sé muy bien, lucharé El amor te robaré para llegar... Para que luc.. Este es el color... LEGO... Elxo filmar es una temporada... ¡Vale, Chino! Mi cumpleaños En el � sozial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!